Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VTE y en esta ocasión pues voy a reseñaros un mazo que estoy todavía montando es un experimento y bueno, aún le quedan muchas cosas por pulir y bueno, no he encontrado todavía la manera de matar con esta baraja de eliminar presas, lo cual es muy importante a la hora de hacer un mazo pero bueno, os comparto mi idea inicial ya que mucho me habéis comentado que os gustan los mazos de quitar cartas de la biblioteca de los rivales, ¿vale? entonces este mazo va destinado a ello pero no he encontrado todavía una manera de hacerlo versátil para que mate para que quite puntos del pool de los rivales ¿vale? entonces pues tendré que jugar con las proporciones investigar alguna carta y bueno, ver cómo lo puedo encaminar de otra manera no obstante, os pongo aquí cómo lo estoy llevando de momento y bueno, voy a empezar por la crista y bueno, con lo noferatu yo siempre tengo un dilema personal porque es un clan que está muy ninguneado, ¿vale? es que es muy sorprendente que solo te encuentres un vampiro de capacidad 6 con las 3 disciplinas superiores y es solo un antitribu, que es Ox, ¿vale? el resto es muy difícil encontrar que 2 de sus disciplinas estén avanzadas por encima del grupo 5 es que no hay, es que es muy difícil te tienes que tirar capacidades de 7, 8 y ya hacia arriba, ¿vale? cuando lo normal es que tengas ofuscación y animalismo que es lo que buscamos en los noferatu en esta baraja, ¿vale? ofuscación y animalismo avanzado por lo menos en bastantes de los vampiros pues de grupo 5 que sepáis que solo he encontrado este a ver, puede ser que yo no haya visto alguno que haya suelto por ahí pero lo que yo he estado mirando me he encontrado a Petra Petra es la única que es un grupo 4 que tiene ofuscación avanzada y animalismo avanzado y ya de ahí ya te tienes que ir para arriba 6 no hay de la camarilla ninguno es que no hay ni uno no hay un vampiro nosferatu de capacidad 6 con sus 3 disciplinas que los hay en casi todos los clanes te vas al clan gangre te vas al clan brulla tienes vampiros con sus 3 disciplinas de clan de capacidad 6 con las 3 disciplinas superior ¿vale? pues noferatus no, no hay entonces yo siempre estoy un poco mosqueado porque ningunean a este clan este clan es muy bueno los noferatus son muy chulos pero los ningunean, los putean ¿vale? ya para conseguir las 3 avanzadas pues ya te digo o te vas a grupo 2 a Ox el único vampiro que las tiene que yo he visto voy a puntualizar ahí a lo mejor hay otro yo no lo he visto ¿vale? o no lo he encontrado y ya te vas a 7 te vas a Teresita que bueno que está bastante bien ¿vale? tiene más un intercepta contra camarilla que no está mal no es mala habilidad tiene fortaleza que no es mala habilidad o sea que no es mala disciplina está muy bien y sus 3 disciplinas avanzadas ¿vale? por lo demás pues ya he tenido que tirar pues de capacidad 7 ¿vale? por ejemplo Yaladroi que incluso siendo de capacidad 7 tiene un voto y durante tu fase enderezado puedes mirar una carta random de la mano de tu Predator y puedes quemarla para puede quemar uno de sangre para cambiar esa carta con una carta al cementerio de tu Predator bueno no es mala habilidad pero bueno tampoco es la panacea teniendo en cuenta que no tiene potencia avanzada y que es de 7 ¿vale? entonces aunque tengamos pero bueno algún mazo en particular y luego ya me he tenido que tirar pues por Matthew que es un bruto de matar pero claro yo solo busco la combinación de animalismo avanzado y ofuscación avanzada ¿vale? y vampiros que sean baratos que era el kit de este mazo entonces no he encontrado vampiros más bajos de Petra que tengan ofuscación avanzada y animalismo avanzado que yo no los he encontrado ¿vale? entonces a mí me parece que es un poco una carencia que tiene este clan siendo noferatu siendo dos de las disciplinas más importantes junto con la potencia claro que también la tienen pero la ofuscación y el animalismo a superior que la tengan vampiros tan que es más vampiros de 6 de capacidad 6 es que no hay con ofuscación y animalismo avanzado es que ¿cómo te comes eso? o cuidado voy a voy a puntualizar otra vez yo no los he encontrado ¿vale? entonces una pequeña crítica para que saquen algún noferatu más en condiciones por favor por amor de Dios a ver si los nuevos que vienen pues animan y sacan algún noferatu en condiciones porque es una pena porque es un clan muy bueno y tiene una carencia importante de vampiros con cierta disciplina que yo creo que son muy importantes bueno una vez habéis visto la crista ya el más caro pues es Matthews con 8 y luego metemos un Green Slade que es un Priscuit con 3 votos y bueno si controlas a Humo que es otro vampiro puede quemar un sangre para darle a Humo más o noble una vez cada turno Petra que hace daño agravante en los Valis si se pelea con un Valis y puede y un vampiro puede quemar uno de sangre para continuar un combate con Petra y está en la crista como podéis ver he metido 3 Petras 4 Teresitas un par de Lleras una Green Slade y un un par de Matthews vale bueno la idea mía era buscar vampiro de hacer posible lo más caro de capacidad 6 o capacidad 5 o varios tipos del que más hubiera con obfuscación y animalismo aunque hubiera sido de otros clanes no me hubiera importado utilizar otros clanes vale yo no busco que sean Neuferatus de per se buscaba las disciplinas y por qué estaba buscando las disciplinas porque yo quiero jugar esta carta vale quiero jugar el Feline Saboteur el Feline Saboteur te pide obfuscación y animalismo y lo que te dice es que es una acción en la cual a a a inferior eliges un Matusalén y descarta una carta a random de su mano vale hasta ahí bien bueno pero lo interesante es a superior que además de lo de arriba además de descarta una carta a random de su mano cuando la reemplaza coge y quema cuatro cartas de su librería también claro estamos hablando de que va a descartar al usar esta carta cinco cartas es una acción que va sin sigilo vale entonces claro la idea es tener varios vampiros no feratu o con obfuscación y animalismo avanzado vale para utilizar muchas veces Feline Saboteur y vaciarle el mazo que pasa que para eso necesitamos muchos Feline Saboteur yo meto aquí veinticinco Feline Saboteur que pasa que si sacamos vampiros caros pues vamos a poder sacar menos vampiros y vamos a poder hacer menos veces el Feline Saboteur claro la idea es pues sacar vampiros de cinco seis como mucho cuatro cuatro, cinco, seis y jugar con el Feline Saboteur Petra Feline Saboteur Teresita Feline Saboteur Pepita Feline Saboteur y quitar una media de entre 15 cartas por por turno vale una media ten en cuenta que hay cuatro jugadores en la mesa aun con todo no es mucho porque tienes que quitar cartas de casi todo el mundo entonces no solo tienes que recuperar los Feline Saboteur sino que seas que quites una cantidad de cartas muy grande vale entonces claro ahí es donde está la queja de no encontrar vampiros baratos con dos disciplinas es que con frustración y malismo pero bueno este es el handicap que he encontrado al intentar montar este tipo de baraja vale bueno una vez explicado más o menos lo que quiero hacer y los inconvenientes que he encontrado bueno ya habéis visto la crista os enseño las cartas master asultables para recuperar felines y otras cartas que utilicemos pues metemos nueve asultables además ganamos pull que nunca está mal cuatro cinco seis siete ocho nueve vale muy bien un delay un delay intervention un sueño de la finge algunos vjn vale aquí tenemos tres vjn los vjn pues bueno si sacamos vampiros pues recuperamos todo el pull que podamos cinco e intentamos sacar otro vampiro vale cuanto más vampiros en la mesa tengamos más veces vamos a poder hacer el feline saboteo que es la idea claro como os he dicho esto todavía está en fase de experimentación vale aparte como acciones también un aliado que es cartón y un hero ni cheto que va a venir muy bien más cosas modificadores de acción bueno pues necesitamos sigilo para que salgan nuestras felines sigilo y maniobra con shaloway by night by the night que metemos creo que once cinco seis siete ocho nueve diez once chaloway by night que no solo nos va a dar sigilo sino la maniobra que también nos va a venir muy bien los in crowd siete los in crowd forgotten labyrinth que también uno dos y un par de elder impersonation como veis bastante sigilo una buena cantidad de sigilo vale muy bien reacciones pues reacciones vamos a meter un par de delayin y un par de poison pill y cuatro de quiet bible vale muy bien y por último el combate el combate no lo vamos a dejar fuera metemos carrion crow cuando nos paren uno dos tres cuatro cinco diez carrion crow y cinco song in the dark para meter daño al avante cuando podamos meterlo de acuerdo no metemos mucho pero bueno lo suficiente como para dar alguna sorpresa desagradable así que es una carta cara de utilizar pero bueno si podemos meter un par de daños al avante así de guay y un scroll de nokian para los mazos para ir puteando mazos de tus dos de chiquinines y mierdas varias como veis es un mazo muy sencillo pero todavía esto no termina de liquidar a ninguna presa no quita lo único que vas a quitar es cartas de la biblioteca con los felines saboteur entonces claro todavía le estoy dando vueltas a la baraja quizás jugar vampiro más grande con mucho villen sacar varios sabría que estudiarlo tendría que estudiarlo bastante mejor y ver cómo hacerlo más efectivo de todas maneras igual ustedes pues sacáis alguna combinación mejor sobre todo utilizar los 25 felines saboteur felines saboteur mogollón y y hacéis pues bueno encontráis una manera mejor de utilizarlo a lo mejor no con tanto felines a lo mejor con menos felines y con otras cartas con disón o ponéis sangrado con fortaleza y multiación ¿vale? felines a mí es una carta que me gusta mucho y es una pena que no se puede utilizar en una baraja que sea óptima ¿vale? porque para quitar cartas no hay una estrategia ganadora ¿de acuerdo? que yo haya visto más allá de los heraldos de las calaveras con la con las fábricas estas que quitan que quitan cartas ¿vale? con las cartas master en fin espero que os haya gustado el vídeo que bueno todas las aportaciones que me queráis hacer en los comentarios respecto a vuestras ideas o o o que os parece o que opináis de de las cristas nosferatus o si tenéis alguna combinación que que yo desconozca que bueno que me me señaléis pues mira con los felines hay una manera de que quites pul y y combines con tal carta para que no se que y quites daño pues si me lo queréis decir genial y lo compartimos y y bueno os lo agradezco espero que os haya gustado el vídeo disculpad la las erratas que yo haya tenido o y la calidad que bueno sabéis que os lo digo siempre que grabo con mi con mi con mi móvil e intento hacerlo por lo mejor posible improvisando pues pues los los vídeos gracias a todos y nos vemos en el próximo